La mejor canción, Alvareche gana y convierte a Mediterráneo en lo mejor de la música española. Las tres canciones que han pasado a la final han sido Mediterráneo, La Flaca y Ave María. Un mes y medio después de que la una de televisión española presentara su nuevo talent musical, el 5 de abril ha puesto punto y final la mejor canción jamás cantada. A lo largo de todas sus galas, el formato ha hecho un repaso a la música de todas las décadas, desde los años 50 hasta la actualidad. Artistas muy conocidos del momento como Agaani, Alvareche o Marta Sango, entre muchos otros, se han reunido para dar voz a esos temas. Y, aunque la mecánica no se parecía mucho a la del resto de talent shows de este tipo, si se ha hecho con un ganador, ha sido Mediterráneo la que se ha convertido en la mejor canción jamás cantada, y ha estado entonada por Alvareche. Hay que recordar que en este caso no es la persona la protagonista, lo es la propia canción que ese artista ha interpretado. Por esto el presentador ha insistido desde el principio en la importancia del tema sobre el cantante. Las canciones que se han enfrentado en la gran final han sido las siguientes, representando a los años 50, Pena, Penita, Pena de Lola Flores, a la década de los 60, Yo soy aquel de Rafael, a los 70, Mediterráneo de Serrat, a los 80, Chica de ayer de Nachapop, a los años 90, La flaca de Jarabe de Palo, a los 2000, Ave María de David Bisbali, por último, a los 2010, Quédate conmigo de Pastora Soler. Mecánica de la final A diferencia del resto de galas, ha sido el público el que ha decidido cuáles eran las canciones favoritas de la noche y, por supuesto, la gran ganadora. Antes de comenzar, Roberto Leal ha anunciado el número de teléfono de cada una de los temas para que la audiencia votara por su preferida. Cuando todos han terminado de cantar, las líneas se han cerrado y han pasado directas a la final Ave María, La flaca y Mediterráneo. Después han vuelto a abrirse las líneas y han sido los televidentes los que han elegido su favorita a través de llamadas y SMS.